Se trata de 7 combates de carácter amateur que van a protagonizar boxeadores pertenecientes a la selección de Rahué y de la Comuna de la Unión. Y tendrá lugar el gimnasio del club deportivo Pral Lautaro Unido de la calle Valparaíso en Rahué Bajo y por cierto frente a los urininos. Los pugilistas raguinos que subirán al ring de calle Valparaíso son Pedro Gallardo, Rubén Crisóstomo, Andrés Buenupal, Mario Negrón, Matías Calixto, Jaime Espenosa. Mientras que el match de fondo de la velada estará a cargo del campeón de Chile Cuperini, el urinino Franco Huente Licán ante el unionino Alex Mancilla. Según los organizadores, la velada boxeril de selecciones entre la Unión y Rahué será este viernes 5 de abril desde las 21.30 horas en el gimnasio del club Pral Lautaro Unido que está ubicado en calle Valparaíso en Rahué Bajo. Los valores de las entradas serán 1.500 pesos para los niños y 2.000 pesos la entrada general.